El consumo del fentanilo, un opioide sintético utilizado por la medicina para tratar el dolor crónico, ha aumentado en los últimos años entre jóvenes de 15 y 29 años gracias a las organizaciones criminales que producen, distribuyen y venden esta droga de manera ilegal. Por ello, el jefe de curso de terapia intensiva del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud considera urgente que las autoridades de salud regulen la producción, distribución y venta ilegal de este fármaco, que resulta 100 veces más adictivo que la morfina y 50 más que la heroína. El doctor Jesús Israel Martínez Félix señaló que este asunto es un problema de salud pública que preocupa y ocupa a médicos del sector salud, quienes atienden de uno a dos casos por sobredosis de fentanilo a la semana. Cada hospital te llega uno o dos pacientes por semana intoxicados por fentanilo. Entonces, y claro, siempre viene acompañado de cocaína o viene acompañado de metanfetamina. Entonces, lo que principalmente te hace el fentanilo cuando llegan a los hospitales es que el paciente llega con parada respiratoria. Explicó que el tratamiento para contrarrestar la sobredosis es suministrar naloxona y poner en observación al paciente hasta restablecer su salud. Tiene que disminuir las respiraciones, disminuir el estado de alerta, somnolencia o el paciente que está totalmente con no actividad. El paciente que tiene principalmente las pupilas, se las mira usted y la mira así como tipo alfiler, como un alfiler bien miótica. Ese paciente viene intoxicado por fentanilo. Universidad Autónoma de Sinaloa